Con el inicio del curso escolar, la segunda ola de la pandemia y los primeros resfriados, la realización de las PCR en la población infantil ha aumentado, tanto que en Castellón se ha instalado un espacio para la toma de muestras dirigido exclusivamente a pacientes pediátricos y en edad escolar no universitaria. La unidad, que se llama PequeCovid, se divide en dos secciones. La sección PequeCovid, en la que los pediatras de los diferentes centros de salud nos envían niños para hacer muestras, y la sección ColeCovid, que es a final de la mañana, cuando en un centro educativo hay un brote y hay que de momento a 20 niños, 25 niños, profesores, ayudantes de comedor, etc., hacerle todo el mundo la muestra, se hace aquí también. Gracias a este espacio, los niños pasan el trámite de una manera más tranquila y los profesionales toman la muestra con mayor facilidad, a diferencia de cómo se realizaba hasta hace poco y se sigue realizando con los adultos. En el interior del vehículo particular. Estar acompañado con el padre no es una situación tan violenta como sentado en una silleta, cinturón, por la ventanilla, se movería. Es mucho más dificultosa la técnica hacerla en el coche que hacerla aquí. La toma de muestras, además, permite un ambiente y una atención acorde a la edad pediátrica. Todos los detalles se han cuidado y tenido en cuenta, pero algunos de los niños, como es lógico, no pueden vencer al miedo. Hay niños que muy bien, porque vienen tan asustados que ni siquiera se mueven de los asustados que vienen. Otros que ya son más mayores y ya de por sí se portan bien. Y hay algunos que vienen ya negados desde casa y ya desde el principio ya no te dejan. Y hay que poner un poquito de medidas de sujeción, pero bueno, entre los papás que colaboran mucho y los compañeros que nos ayudamos. En general yo creo que estamos bastante bien trabajando, sobre todo en equipo, y bueno, con los niños hasta ahora bastante bien, la verdad. Otros son más curiosos y plantean sus preguntas a las enfermeras. ¿Dónde me vas a meter el palo? ¿Hasta dónde? Es muy dentro, sobre todo la nariz. La nariz es lo que más les preocupa a ellos, que es lo que más incómodo es. Pero sobre todo, ¿hasta dónde les vas a meter el palo? Este espacio es el punto de toma de muestras de la población pediátrica en la población de Castellón y supone una forma de desatascar pediatría en atención primaria, una manera de quitarle impacto a los niños que se enfrentan a una prueba invasiva y una muestra más de cómo enfermería se preocupa por el bienestar de la población.